¡Suscríbete al canal! Ya, yo estaba muy tranquilo en mi pueblo Cotidiana vida muy tranquila y sin nada nuevo Pero de repente el hombre de la gorra al primero Para enseñarnos el balón y el juego Y caía, siempre caía contra el suelo Pero Iván dijo que alcanzaría mis sueños Que me puso a entrenar por la noche y el día Para que un día poder enfrentar Al famoso mar Pero no pienso achantar Mano celestial que no tenga ningún miedo Intento no compararte Me digo otra vez y no paro de entrenarme Quiero ser alguien que se pueda superar Si mi inventor es el hombre que portaba tus guantes Y yo ganaré un lugar Cada día entrenar Menos espiritual El pequeño gigante Desde pequeño sé Que soy el portero en las sombras que supera al rey Pero fueron tus ojos ¿Qué? Tenías una bonita mirada, Héctor La mirada de alguien a quien le gusta tanto el fútbol Que no se pueda apuntar Y ahora avanzando despacete A los pines me da igual, ok? Paso a paso a la final y el rey Está delante de mí, no pienso perder Yo saco mi mano celestial, el equis Pasé mucho para estar hoy aquí Delantero también y es que soy jazz Y aunque pierda el líder ya, ya soy feliz Intento no compararte, me digo otra vez Y no paro de entrenarme Quiero ser alguien que pueda superarte Y no entorecer, el hombre que portaba tus guantes Y yo ganaré un lugar Cada día entrenar Menos espiritual El pequeño gigante Desde pequeño sé Que soy el portero en las sombras que supera al rey Y yo ganaré un lugar Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh Yeah, yeah Yeah, yeah